Hay una grieta en el alma y un grifo que siempre gotea Un tren descarrilado en la estación de la decepción Y tumbada en mi cama, su cuerpo lojada Quizás ella no vuelva nunca, se nos pierden las manos Dijo que esto está viejo pero puede correr, el motor aguantará Si a tu mujer le molestas a Pedro no le importará Y tumbada en mi cama, su cuerpo lojada Quizás ella no vuelva nunca, se nos pierden las manos Ya sé que este es el final de un amor tan descomunal Tan mágico, drástico, tan desesperado Fue divertido, es el final No seré yo quien me marcha atrás Y ahora ni tan siquiera estoy asustado Y se va a dar tardes de lluvia de abril Y algún que otro pecado, desperté gritando del sueño febril Cuando ella clavó su aguja en mi brazo Y tumbada en mi cama, su cuerpo lojada Quizás ella no vuelva nunca, se nos pierden las manos Y tumbada en mi cama, su cuerpo lojada Quizás ella no vuelva nunca, se nos pierden las manos Se nos pierden las manos Se nos pierden las manos